Buenos días, mi nombre es Ignacio Roces, soy responsable técnico de proyectos en Tewer desde 2014, año en el que se fundó Tewer, una empresa relativamente joven, pero al final que aúna experiencias de un equipo de ingeniería multidisciplinar con experiencia en diversos sectores, como pueden ser experiencias en el sector de automoción, ferroviario, defensa, industrial o energía. Al final en Tewer desarrollamos soluciones de ingeniería para plantas de energía, desarrollamos productos y procesos integrales, tanto para diferentes sectores, así como desarrollamos también procesos de montaje y ensamblaje de sistemas, tanto de concentración solar como sistemas para otras actividades en el mundo de la industria y defensa. Tewer al final tiene una alta capacidad en abordar proyectos a nivel integral, desde las primeras fases de desarrollo conceptual, pasando por la ingeniería de detalle, diseño, cálculos, cálculos mecánicos, térmicos, fluido dinámicos, así como el desarrollo de los procesos de fabricación, montaje y desarrollo de la actividad del propio montaje y pruebas y operación de los sistemas. Dentro de Tewer al final utilizamos los equipos como una herramienta no sólo de control de calidad final, sino que lo utilizamos también desde las fases de conceptualización o prototipado de diferentes componentes. O sea, lo usamos en actividades, por ejemplo, como pueden ser previas a soldaduras o postsoldaduras o postgalvanizados, previas y postgalvanizados para control de procesos, así como en actividades tanto en interior como en exterior, en cuanto a nivelación y alineación de utillajes de fabricación y montaje, en ubicación o alineación de piezas durante los procesos de ensamblaje. Por poner algún ejemplo, sistemas con mecanismos de elevación, que al final tienen movimientos relativos entre componentes, pues ahí es donde también le sacamos gran partido a estos equipos de medición. Como podéis ver aquí al fondo, por poner algún ejemplo así más práctico de la aplicación que estamos viendo, en este caso es un heliostato, un heliostato es un seguidor de concentración solar que tiene 32 facetas o espejos solares y en este caso, por ejemplo, hemos utilizado una característica del equipo de la TS600, que como es el escaneo de alta precisión sin contacto, y en este caso lo hemos utilizado para el posicionamiento espacial de esos espejos en relación con la estructura, lo que nos ha permitido hacer medición sin el contacto, estando controlando desde el punto de vista del tracker, controlando sólo la medición pero sin la necesidad de estar tocando la pieza. Por un lado eso y otro la capacidad de la velocidad de medición que nos da el equipo. También lo usamos para el control de escaneo en control de geometrías superficiales con alta densidad de puntos, para ahora de control de fabricación de estos componentes. Gracias por ver el video.